¿Qué significa Carlos Manuel de Céspedes para ti? Todo, porque ha sido mi inspiración de saber de estar trabajando en su casa y después de haber conocido todo el pensamiento de Céspedes, es el que me ha llevado a ser esta persona que soy, con este sentido de pertenencia, con trabajar con tanto amor para poder dar a conocer a la cultura y nuevas generaciones todo el acontecimiento histórico de toda esta etapa, estar en su casa. Prácticamente para mí todo es mi vida, porque son 50 años aquí. Y bueno, todo, todo, todo.